NUEVA INCURSIÓN DE LOS SEVILLANOS DE MOTOR HISPANIA EN EL SEGMENTO TRAY y más en detalle en la subcategoría africana con este modelo TRAY que impone por una de grandes dimensiones que nada tiene que envidiar a motos de superior cilindrada. Y más aún con el equipamiento de maletas de aluminio de la firma GS ADVENTURE con la que se exponía. La TRAY cuenta con una gran pantalla sobre su faro de simple óptica LED, chasis multitubular a la vista con suspensión delantera por horquilla invertida y llanta de aleación en 17 pulgadas para ambos ejes, con sus respectivos discos asociados a un modulador de doble canal proporcionado por Bosch. El motor es nuevo y está dotado de refrigeración líquida con culata de 4 válvulas para el que se declara la potencia máxima permitida de 15 caballos a 8000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo registrado es de 12 Nm a 10000 revoluciones por minuto. Entre sus extras de serie está la llave de contacto inteligente por proximidad. Supuesta a la venta se prevé para bien entrado el verano, a un precio todavía por determinar. ¡Suscríbete al canal!